Buenas noches En el 7890 del Northwest 52 Calle Aquí en la ciudad de Doral Y también los puede llamar al 786-313-3299 Pregunte por los exquisitos platillos Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela Voy con nuestro próximo invitado Hernán Lugo Galicia, periodista ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal? Muy buenas noches Carla Buenas noches Igualmente para nosotros, gracias por aceptar No tenemos mucho tiempo, pero si tienes información Que es valiosísima Y yo te quiero preguntar Para dejarte a ti la explicación ¿Por qué alguien, me vas a decir quién Obviamente, se ha revelado que Raúl Castro La mano de Raúl Castro Está en los hechos más escalofriantes Que hemos visto en nuestra Venezuela ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Mira, este La información La búsqueda de información Partió de un hecho de que había el rumor De que en Cuba había fallecido Raúl Castro La información por supuesto ha sido negada Y descartada, sin embargo Eso no me impidió que siguiera indagando Y es así como llegó al ex magistrado Luis Velázquez Alvaray Que si bien se le pueden hacer acusaciones De todo tipo por las irregularidades Que cometió cuando estuvo en la administración De justicia, en el sistema de justicia Es cierto que maneja información Y maneja información bastante importante No solo en el pasado, sino en el presente De lo que está pasando en Venezuela Y es allí donde él llega precisamente A la figura de Raúl Castro Él dice que es la persona Que está dirigiendo los organismos de inteligencia En Venezuela de manera directa A través por supuesto De gente militares Por ejemplo Que en la dirección de inteligencia militar Le hacen Y le siguen las órdenes Que él dicta desde Cuba Pero también vemos a Ramiro Valdés Que no solo estuvo En el problema eléctrico Sino que también está Dentro de las fuerzas armadas Se habla de ocho milicianos Que están presentes En la dirección de inteligencia militar Pero también dentro del CEOFAN Y esto es muy delicado Él no lo quiso mencionar Por supuesto Pero todas las investigaciones Concluyen precisamente Que hay acceso Al Fuente Tiuna Y precisamente al despacho Del ministro de la defensa De funcionarios cubanos Que incluso lucen los uniformes Nuestros sin ningún problema También están los chinos Y los rusos Y aquí Valdría la pena Hacer un seguimiento Precisamente Sobre quiénes son los cubanos Que están en Venezuela Por ejemplo El magistrado De la Calvara Hay 400 personas 400 mil personas Sin embargo El número se ha ido reduciendo A 150 Algunos dicen que Hay aproximadamente 80 mil operadores políticos Cubanos en Venezuela Y esa es la cifra real Que existe hasta esta fecha Porque A raíz del problema De la pandemia Y la crisis económica Que tiene Venezuela Muchos cubanos Han tenido que salir De los sitios Donde estaban He tenido contacto Con algún grupo de ellos Y me dicen Que ya no aguanta La situación del país Porque por ejemplo Ellos le asignan Una bolsa CLAP Y resulta ser Que no le están llegando Y lo poco Del dinero que tienen No les alcanza Para comprar la comida Porque ellos Le están pagando en Bolívar No en dólares Entonces cuando salen A los pueblos Donde están Lamentablemente Se tienen que comer Lo que consiguen O prácticamente Están en un estado De nutrición Como me hicieron llegar Algunas informaciones Por ejemplo Perdón que te interrumpa Tú dices Que entonces Ese esquema De muertes accidentales Entre comillas Muy entre comillas Te hacen conectar La muerte de William Lara Que supuestamente Se hizo ver Como un accidente La muerte de Fernando Albán E incluso la muerte De Oscar Pérez ¿No? Porque es aprendido De los métodos De Raúl Castro Es que Llegamos a esta información Fíjate que El caso de William Lara Que fue gobernador De Guarico Y diputado No se había señalado Precisamente Que se tratara De un accidente Simplemente Él iba por una vía Hacia el estado Guarico Y lamentablemente Tuvo Un problema Supuestamente Un desperfecto En el carro Y bueno Y lamentablemente Falleció Pero lo cierto Es que Hasta ahora La información Que se maneja Es que se trató Precisamente De algo provocado Y esto Hay que investigarlo a fondo Y es allí donde Trato de enfocar La información Porque sé que es un hecho Novedoso Sé que es algo nuevo Y que todos los venezolanos Tenemos derecho a saber Realmente Qué pasa con estas muertes ¿Por qué Alguien que es fuera De las autoridades venezolanas Están despachando Y dándose las atribuciones De utilizar Los organismos de inteligencia Los organismos de seguridad Para asesinar A venezolanos Que de alguna manera Están Son disidentes O críticos A la gestión De Nicolás Maduro Me quedan 30 segundos Pero te quiero preguntar ¿Por qué Ahí concluyes Que para los cubanos Chávez terminó Siendo un traidor? Es que La afirmación La hace el magistrado Luis Velázquez Alvaray Él dice que Fue un traidor A la causa venezolana Pero él además Señala También hay que Investigar la historia Y por supuesto No te puede revelar Pero si Está contenida En unos trabajos Que voy a publicar En forma del libro Es que A Chávez No lo mataron Los cubanos Cuando ya no le servía Para nada Porque si hubiesen querido Que él viviera ¿Tú si sostienes que lo mataron Los cubanos? Es que si él hubiese querido Que viviera Del Castro Le hubiese interesado Que él viviera Lo hubieran buscado La mejor medicina Para sanarlo Y no fue así Lo dejaron en Cuba Para que se muriera Hernán Muchísimas gracias por esto Vamos a estar muy pendientes De tu libro Y seguro vamos a conversar En otras ocasiones Hernán Lugo Galicia El fin de los centauros No, pero ya salió No Todavía no Bueno, lo voy a tener En la mente El fin de los centauros Bueno, Hernán Lugo Galicia Periodista venezolano Ya nos hará más revelaciones Más adelante Regreso Haremos un contacto Con Colombia